La cicatrización está bien. Bueno, estamos bien dentro de todo, ¿eh? ¿Cómo dentro de todo? Bueno, tu ritmo cardíaco está un poco acelerado, pero bueno, eso es normal. Después de un trasplante, viste, ya no tenés un corazón natural. ¿Ya no soy natural? ¿Qué tengo acá adentro? ¿Qué es este corazón que me mantiene vivo? ¿Qué es la naturaleza? Gracias, ¿eh? Dejarte recuperado, voy acá en mi consultorio. Un milagro casi, ¿eh? Creer o reventar. Pero si la naturaleza es el todo, ¿cómo puede haber algo más? ¿Existe lo sobrenatural? ¿Puede haber algo por fuera de la naturaleza? ¿Por qué la insistencia en encontrar algo que nos exceda? Bueno, mira, te voy a dar unas pastillas. Tomate una en cada comida. No más, ¿eh? Y si ves que te sentís mareado, que tenés taquicardia o algo así, te sentás, te relajás, tomate las cosas con tranquilidad. Tenés que cuidar tu cuerpo. ¿Está bien? Sí. Pero por otro lado, la naturaleza se nos presenta asociada con lo material. Opuesta al pensamiento, a lo abstracto, a la civilización, pero también a lo artificial. ¿Alguna duda más? Sí. ¿Hasta cuándo tengo que hacer reposo? Y mirá, un mes mínimo. ¿Un mes entero? Y es tu salud, macho. ¿Por qué no te tomás unas vacaciones? ¿Vacaciones? No. Pero las cosas cambiaron. Darío cambió. ¿Ok? Ok. Sin embargo, ¿no son también los productos de nuestra conciencia y de la tecnología frutos de la naturaleza? ¿Dónde poner el límite? ¿En la intervención humana? Por ello, llegamos a otra acepción de lo natural, que se emparenta con lo esencial, con lo característico de cualquier entidad, como cuando se pregunta por la naturaleza humana o cuando Aristóteles abre el libro de la Metafísica con la siguiente afirmación. Todos los hombres, por naturaleza, desean conocer. ¡Eh! Es bueno tener de vuelta al Darío de siempre. ¡Eh! Es bueno haber vuelto, che. ¡Qué lindo! La sustancia cambia, pero la esencia se mantiene. ¡Epa! ¿Cómo prestamos atención, eh? ¡Obvio! Muy bien, grosso. Che, me parece que alguien se está yendo para arriba, eh. ¿Y en qué lugar queda entonces la libertad humana, si todo ya está prescrito? ¿Se puede ir entonces en contra de la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? ¡Eh! 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 ¡Eh La naturaleza. Es muy diferente la concepción de la naturaleza para nuestras dos grandes fuentes. La mitología griega y los relatos bíblicos. En el relato bíblico del Génesis, Dios, que está fuera de la naturaleza, primero creó los cielos y la tierra. Todo, todo era un caos, todo era un gran desorden. Y ahí Dios hizo la luz. Y todo, 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 todo se ordenó. Y así surgieron el mar, los árboles, la noche, las estrellas. Darío, más arriba, más arriba. Levantala. Y, por último, creó al ser humano. Parece que Dios le dio a Adán, el primer ser humano, la naturaleza para que la domine y la nomine. Es que la naturaleza nos fue dada con todo ya hecho, todo ya cerrado y definitivo, lista para que el hombre la utilice para su conveniencia. Nos dieron la naturaleza para nuestra supervivencia. Y nosotros no hicimos otra cosa que manipularla y destruirla al servicio de una ambición desmedida. Y, además, no hacemos otra cosa que querer salirnos de ella. Odiamos nuestro aspecto natural. Queremos todo el tiempo desprendernos de la naturaleza. La consideramos algo secundario, imperfecto. Incluso en el relato del pecado original, los protagonistas son un animal y un árbol. El castigo de Dios para el hombre es trabajar a la naturaleza. Y para la mujer, parir con dolor. ¿Cómo no vamos a odiar la naturaleza? ¡Corte! Escúchame. Esto se supone que es la excepción para chicos. ¿Por qué no lo haces un poquito menos crudo? Ok. ¿Me recordás, Grimber, por qué estamos haciendo la excepción para chicos? Porque está en el contrato. Y el contrato nos da mucha platita. Andar. Vamos mejor, entonces, con los griegos. Perfecto. ¿Está todo bien? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Seguro? Sí, sí, vamos. ¿Seguimos? Vamos con los griegos ahora. Bueno. El mundo de la mitología griega es otra cosa. Hay convivencia. Hay continuidad entre el mundo de los dioses y el mundo de los seres humanos. Cada deidad se corresponde con un elemento de la naturaleza. Helios es el dios del sol. Selene, la diosa de la luna. Poseidón es el dios de los océanos. Atenea, la diosa de la sabiduría. Deméter, la diosa de la fertilidad. La naturaleza, toda la naturaleza, está encantada. No hay oposición entre el mundo de los dioses y el mundo de los seres humanos, sino una relación de continuidad y totalidad. Bravo. Bravo. Muy bien, Daro, muy bien. Bienvenido a visitarnos. Carillo, ¿cómo estás? Toni, ¿cómo andás? Has estado muy bien, ¿eh? Maravilloso. ¿Te gustó? Sí, me encantó, me encantó. Oye, ¿tienes algún lugar donde podamos charlar un ratito a solas? Sí, en mi oficina. ¿Vamos un minuto, puede ser? Vamos. Ahí vengo, Grimber. Un minutito. Mira, Darío, la productora siente... Sentimos que sería mejor que hoy no fueras en vivo al aire. Mandamos un programa grabado y listo. ¿Por? Bueno, acabas de salir del hospital. Creo que estarías mejor en tu casa, tranquilo. Nuestra relación con la naturaleza es ambigua. O nos sentimos sus dueños. Yo preferiría ir. O nos sentimos solo una parte de ella. La verdad es que no... O disponemos de ella para nuestras necesidades. No sé de la preocupación, pero prefiero... O nos concebimos una parte más de una armonía que nos envuelve y nos trasciende. A ver, Darío... A mí realmente me parece que tú sabes lo que tienes que hacer y... Me tienes sin cuidado, pero... Es una cuestión de negocio, ¿sabes? Mira, mandamos programas grabados todo el mes y el dinero de los contratados. No quiero ser cínico, pero... Es interesante la postura de los cínicos sobre la naturaleza. Mmm. El cinismo fue una corriente griega que sostenía que la causa principal de nuestra decadencia consistía en haber abandonado nuestra vida natural. La palabra cínico no tenía el mismo uso que ahora le damos. En realidad, cínico parece provenir del término perro en griego. Y es que los cínicos proponían retornar a la naturaleza como una forma de recuperar lo originario. Esto es un asco. Diógenes, por ejemplo, quería romper con las buenas costumbres de su época y para eso vivía como los animales. Comía carne cruda, eructaba, insultaba, defecaba y se masturbaba en público. Huía de lo humano para volverse más humano. ¿Y? ¿Qué dices? Mira, te agradezco, pero prefiero hacerle el programa hoy. Muy bien. Como digas. Piénsalo, eh. Pero ¿por qué nos peleamos entonces tanto contra nuestra parte natural como si la naturaleza fuera un momento que hay que superar para realizarnos como seres humanos? Tal vez el problema esté siempre en el mismo lugar. En nuestro miedo a la muerte. Todo en la naturaleza se da en ciclos de nacimientos y muertes. Todo cambia. Pero parece que ese cambio incesante lo degrada todo. Ya no tenés un corazón natural. Tómate las cosas con tranquilidad. Tenés que cuidar tu cuerpo. Por eso buscamos algo que no cambie. Un milagro casi, ¿no? Creer o reventar. Los primeros filósofos buscaron un fundamento en la naturaleza por detrás de todo, pero que no padeciera el devenir del que todo finalmente forma parte. Darío cambió. ¡Traidor, traidor! La filosofía se vende. Mirá cómo estás. Aristóteles dice que ese fundamento último no puede nacer ni morir. O sea, hay algo que no cambia por debajo de todo lo que cambia. Pero Heráclito encuentra un lugar intermedio. Sostiene que todo cambia. Y aunque parezca contradictorio, el cambio, que es todo, es eterno. No hay eternidad por fuera del tiempo, sino que la naturaleza está en cambio incesante e infinito. No hay origen. No hay un final. La naturaleza viene cambiando desde siempre y seguirá cambiando por siempre. ¿Quién es? Soy yo, Grimber. Pasa. ¿Tenés un minutito? Sí. Vení, tenés que ver esto, no te lo podés perder. ¿Pero qué es? No, vení conmigo, vení conmigo. Barucho Espinosa demuestra que no puede haber otra cosa en el mundo que la naturaleza. Y así define a Dios como la naturaleza. Dios, la naturaleza, el mundo, la totalidad, son la misma cosa. Son sinónimos. Tíralo ahora como narrador, más narrador. Sí, lo voy a hacer narrador. No, no. Barucho Espinosa demuestra que no puede haber otra cosa en el mundo que la naturaleza. Y así define a Dios como la naturaleza. Dios, la naturaleza, el mundo, la totalidad, son sinónimos. Son sinónimos. Con un eco. Dios no es el Dios bíblico No Ahí vamos con el árbol Entre el árbol, entre la jugada Dios no es el Dios bíblico Deus sibe natura Dice Spinoza Dios, o sea, la naturaleza Repensemos un poco qué es el todo Repensemos un poco qué es el todo El todo es todo Y al todo no le puede faltar nada Es todo lo que hay No importa si lo llamamos Dios, la naturaleza o ser Es todo Es lo que hay Y tiene leyes Esa es la frase que hay que dar subrayada Tiene que dar subrayado Tiene leyes Ahí entra el humano ¿Te acordás del texto? Sí Los seres humanos Solo conocemos una parte del mundo Si por ello nos confundimos E inventamos un mundo sobrenatural Sobrenatural Es como que va sobre la naturaleza Como que quiero Que se entiende eso Sí, sí Bueno Queda clarísimo Bueno, el tema es que tengo que hacer adiós al toque Exacto Dotamos de misterio a todo lo que no alcanzamos a comprender Creo que es menos que veradiza la voz Sí Exacto 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 Dotamos de misterio a todo lo que no alcanzamos a comprender Así nacen las religiones proponiendo una ruptura entre lo natural y lo celestial Como si hubiera dos mundos Es medio alemán ese Dios Es medio alemán, ¿no? Es rarísimo Más coloquial, ¿no? Sí Lluvia de meteritos Pero para Spinoza hay continuidad No puede no haber continuidad Porque todo es uno Y si ese todo, Dios, es la naturaleza Entonces todo es natural No existen los milagros Son fenómenos naturales que la ciencia todavía no ha podido explicar ¡Qué miedo! Los dioses están enojados ¡No huyas! ¡Son solamente mecheritos! Merrador Spinoza disuelve el mundo trascendente Y le da la naturaleza a un lugar predominante Y este es el fin ¡Bravo! ¡Bravo! Hola Hola, no sabíamos que estaban ¿Les gustó? Sí, estuvo bien Y si todo el problema se reduce a no querer admitir Que somos una especie más Que ni es la suprema ni la definitiva Grosos, ¿eh? Gracias Todo bastante bien ¿En serio? Son medio hippie, ¿no? ¿Cómo tolerar la idea de que lo humano sea parte de una naturaleza que nunca es la misma? Dame, Coco ¿Cómo tolerar que el ser humano no sea siempre lo mismo? Es intolerable Y por eso nuestra cultura fue haciendo de la idea de naturaleza Un sinónimo de algo esencial De algo definitivo, de algo cerrado Sí ¿Vos? Bien ¿Querés tomar algo? No, gracias De este modo De este modo, apelar a la naturaleza de algo ¿Vas a salir al aire? De cualquier cosa Sí, en un rato Es intentar dar con su sentido más genuino ¿Te parece? Con su verdad original No, no me mires con esa cara Darío Una verdad originaria que definiría lo humano en estado puro Daro Y esta pureza vendría asociada a la normalidad Darío, te estoy hablando Y por ello a la sanidad Daro A una naturaleza sana ¿Vos no estás bien? No, no estoy bien ¿Te pensás que no sé? Bueno, entonces no salgas al aire ¿Cómo no voy a salir al aire? No puedo Vos ya no sos el mismo Lo sano Lo puro Lo normal Y lo natural de un lado Lo enfermo Lo impuro Lo anormal Y lo contranatura del otro Vos venís conmigo No, no No, no te voy a dejar acá Vos venís conmigo No, Coco, dejame Todo se reduce al monopolio De las leyes correctas De funcionamiento Sobre la naturaleza Esta es una decisión que tomé yo Y me la banco O sea Que el que se apropia del apelativo Por naturaleza Vence Y así tenemos un ser humano Que supuestamente es Por naturaleza O monogámico O heterosexual O ambicioso O lo que sea Voy a dejar el teléfono prendido Para cuando me llamen Avisándome que te encontraron Tirado en el piso Siempre tratando de fijar Una naturaleza Como algo cerrado Definitivo Y absoluto Andate Los griegos denominaban a la naturaleza Con la palabra Fisis Que significa Brotar Crecer Pero siempre desde la acción Como si dijésemos Lo que está brotando O lo que está creciendo Si asociamos a la naturaleza Con lo real Hablaríamos mejor De realización Nuestra naturaleza Aquello que se está realizando Todo el tiempo Darío En cinco minutos Salimos al aire Dale Ahí voy Pero en la modernidad La palabra Fisis Se traduce al latín Por el vocablo Natura Participio pasado Del verbo Nacer O sea La idea de algo Que ya está Nacido Algo que ya está hecho La misma idea De algo ya hecho Nos remite A algo que está Terminado Ya cerrado Ya en estado definitivo Te veo bárbaro La definición De naturaleza Cambia Y va a seguir cambiando Ok ¿Cuánto falta? En dos Marcia por favor Ay En el siglo XIX Una serie de pensadores Fueron desmontando La idea De una naturaleza Cerrada Fueron desnaturalizando El sentido Marx Desnaturalizó Desnaturalizó La economía Y la política Míralo como está Está hecho una máquina No hay comportamientos naturales Que determinan las formas del orden social Es al revés Los órdenes sociales Para reproducirse en el poder Generan un tipo de saber Que justifica El orden establecido Por naturaleza No somos más que cambio Se lo ve lleno, ¿no? Volvió con todo Bueno, Tony Mejor que nunca Nietzsche llevó esta desnaturalización Al plano Ontológico Nada hay por naturaleza En la realidad No hay más que interpretaciones Y una de ellas Se impone Como si fuera Algo natural Como si fuera Verdadera Pero claramente Fue Darwin Quien hizo De lo viviente Algo abierto Y contingente La evolución No supone Un direccionamiento Hacia estadios superiores Sino que su clave Está en la contingencia Esto es En que todo puede ser De otra manera Subile un poco el aire Que está chivando como loco Vos ya no sos el mismo Para Darwin No puedo dejar de ser yo Se producen en las especies Variaciones azarosas Que hacen que algunos grupos Muten Frente a cambios imprevisibles En las condiciones de existencia Se lo ve malo o no? Se lo ve como cansado o no? Aquellos grupos Se lo ve pálido Que por azar Han mutado Oye, ¿Pasa algo? Está todo bien, Toni Vos ya no sos el mismo Son los que sobreviven No sobreviven Porque posean una naturaleza Mejor O estén mejor adaptados O por mérito Sino que sobreviven No puedo dejar de ser yo Por azar No puedo dejar de ser yo No puedo dejar de ser yo No puedo dejar de ser yo Darío, Darío, Darío Darío, Darío ¿Me escuchás? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Darío Darío Mata el corte Mata el corte Mata el corte de tradición La historia de la naturaleza No responde a otra lógica Que la del cambio y el azar Si hay algo natural en este mundo Es que todo cambia Es mucha la literatura futurista Que nos muestra un futuro apocalíptico Donde la naturaleza se encuentra prácticamente destruida La supresión de lo natural por lo artificial Suele visualizarse como la pérdida de lo más originario del ser humano ¿Pero qué sería lo originario? ¿Cuál sería la verdadera naturaleza que deberíamos resguardar? Roberto Espósito nos propone por eso Pensar al ser humano Como el único ser cuya naturaleza Consiste en que está todo el tiempo transformando su propia naturaleza Somos parte de un todo que nos excede y nos contiene Pero que se trata siempre de un todo abierto Así como deben ser las buenas totalidades Para no volverse totalitarias Siempre abierta al cambio Somos cambio Nada es definitivo Ni siquiera estas palabras No, 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 no Du, 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 du Gracias por ver el video.